¿Qué debería decirle a los chingobenses? Que es absolutamente un falso que el toque de queda, como todos ustedes saben, solamente lo puede decretar el Congreso de la Unión por una mayoría clarificada. Y tiene que ser una petición del Consejo de Ministros del Gobierno Federal. La suspensión de garantías que el toque de queda es un procedimiento que, además, no recuerdo que se haya aplicado en el país durante los últimos 100 años de existencia. Ni siquiera durante el último año. Entonces, este tipo de información que tiene visos de inmersibilidad evidentes, trata única y exclusivamente de generarle a la ciudadanía desinformación, porque con la desinformación, pues, se ha río revuelto ganancia de pescadores. Y ya sabemos qué tipo de pescadores son los que pretenden ganar con este tipo de información. En todo caso, la Presidencia Municipal estará redobrando los cuantos en materia de seguridad. Y no tengan ustedes idea que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, en coordinación con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal, para brindar la mayor seguridad posible a quienes habitan esta gran ciudad.